Chicos, tras este parón de lo que es de la Liga MX por cosa de la Liga Cup, ya vuelven, ya vienen lo que son los partidos de la jornada 5 y os voy a traer un vídeo un tanto curioso y que hacía además un montón de tiempo que no traía al canal, que son las Tierlists. En este caso, va a ser una Tierlist de los equipos que para mí, pues bueno, en base a cómo están en la situación, pues pueden campeonar o no, o a lo mejor serían carnet de descenso y estas cosas. Así que chicos, vamos a ir con ello. Bueno, como veis aquí, pues tengo puestos lo que son las categorías, empezando por lo mejor que sería posible campeón, ¿vale? Añadiré los equipos que yo creo que pueden campeonar en esta apertura, luego los equipos que pueden entrar lo que es directamente a Liguilla, luego los del Play-In, seguido de los de que vuelva el ascenso y descenso ya por favor, que en esta categoría pues serían esos equipos que dices tú, cómo es que en su situación actual siguen en primera división, que venga alguien ya de abajo a ver qué tal lo hace. Y luego está pues la categoría Hikideus, que esto es ya en plan lo peor de lo peor hoy día, por desgracia. Así que vamos a ir ahí empezando pues con el primero, que Atlas. Sinceramente, yo creo que Atlas, viendo cómo ha empezado y demás este campeonato, creo que lo voy a poner en Play-In. Creo que sí que puede entrar, estaría también jugando a veces aquí, porque no veas, después del bicampeonato, el torneo anterior, tela, ¿eh? Pero yo creo que puede entrar lo que es en Play-In, en esa categoría, Atlas, por cómo ha empezado y demás. Y de los dos equipos del señor del grupo Orlegui, bueno, pues es el favorito ahora mismo, en principio. Pero bueno, yo veo lo que es Atlas en Play-In. Chivas, el siguiente. Y aquí alguno dirá posible campeón, sobre todo los de Chivas, otros dirán que simplemente Liguilla y los más haters dirán que vuelve al ascenso o descenso, por favor, o algo así. Pero yo sinceramente creo que lo voy a poner en Liguilla, ¿vale? Ahora mismo conforme ha empezado lo que es el torneo del equipo de Gago, no veo lo que es a Chivas pues como para quedar campeón. Necesito seguir viendo más qué es lo que propone, pero ya digo, mínimo para Liguilla sí que están. Y además para llegar lo que es a semifinales por lo menos. Ahora, veremos qué es lo que ocurre. Siguiente equipo de esta tier list, tenemos lo que es a Juárez. Y ojito, porque Juárez tras la Lisca, a mí, me ha dejado un pequeño buen sabor de boca. Pero no sé qué esperar, no sé si entrará en Play-In o aquí, porque ha habido torneos que Juárez, luego hubo ahí un poco de altibajos y demás, pero yo creo que en Play-In, ¿eh? No sé si al final acabará ocurriendo o qué, pero yo lo veo lo que es en Play-In. León. Ay, madre mía, León, ¿eh? De cuando empecé a ver la Liga Mexicana a cómo estaba hoy día, ¿eh? En otros casos, si hubiera sido el León que estaba viendo lo que es al principio, en 2020, que por cierto, cuatro años, ya siguiendo el fútbol mexicano, mi primer torneo completo fue el Guardián del 2020. En otros años hubiera dicho aquí, ¿sabes? En plan Liguilla. Si estuviera a lo mejor como hace un año y pico, diría aquí Play-In, pero es que para mí es en que luego el ascenso y descenso ya, por favor. No me está gustando nada de nada cómo está lo que es ahora mismo León, pero nada. No sé qué está ocurriendo con el equipo Esmeralda, pero bueno, lo voy a poner aquí. Es una desgracia, ¿vale? El cómo está ahora mismo, pero bueno. Grupo Pachuca a veces hace cosas muy raras y no lo está haciendo bien. Y Pachuca, qué desgracias que tiene Almada, pero bueno, eso es otra historia. Seguimos con Mazatlán, que bueno, en la League Cup también ha sorprendido el tema de hasta dónde ha llegado. De hecho, dejo eliminado lo que es a Cruz Azul, pero el DMX sí que me está dejando frío el equipo de Bucetich. A ver, con Bucetich y viendo cómo juega en la League Cup, puedo a lo mejor que llegue aquí al Play-In, pero si llega a jugar lo que es como estaba haciendo, sobre todo en estos torneos atrás, sería aquí en equipo que vuelva en ascenso o descenso. Pero no sé qué opinar aquí. De momento creo que lo voy a dejar aquí, ¿vale? Porque la tónica en estos años pues ha sido esto. Pero cuidado que conforme ha acabado, yo creo que en Play-In podría entrar. Pero bueno, voy a dejarlo aquí de momento. Siguiente equipo, tenemos lo que es el Necaxa. Y uff, de lo que fue Necaxa, sobre todo cuando empezó el fútbol mexicano, con esa rivalidad con el Atlante, a lo que es hoy día. Es verdad que el torneo anterior estuvo bien, ¿eh? El torneo anterior estuvo bien, eso hay que decirlo. Pero llevaba unos años un poquito rollo aquí, en que vuelva el ascenso o descenso. Ahora, con los jugadores que hay y demás, la fentaneta, yo creo que sí que puede ser a lo mejor. Equipo de Play-In. No sé si al final acabará ocurriendo, pero puede ser. Ya digo, muchos equipos de aquí del Play-In también podrían estar aquí abajo en esta categoría. Pero bueno, lo voy a poner aquí en Play-In, que puede ser, ¿eh? Mira, seguimos y tenemos aquí a los Pumas. A ver, Pumas en la League Cup ha dado mucha pena, ¿eh? Ha dado muchísima pena, sobre todo ese partido contra Austin, que estaba con uno menos, Austin, ¿eh? Dio muchísima pena en la League Cup. Pero en Liga MX, sin embargo, ha estado muy bien. Y, hombre, no lo veo como posible campeón, pero sí lo veo como posible equipo de que llega a Liguilla. Yo creo que con el equipo que hay, tranquilamente, puede llegar. Veremos qué es lo que pasa con Pumas o qué. Si de verdad van a dar la versión que se ha mostrado en la League Cup o la que hemos visto lo que es en las primeras jornadas de Liga. Luego, San Luis. Bueno, de San Luis, ¿qué esperar? Hace poco llegó a unas semifinales, lo que es de Liga MX, totalmente inesperado. Pero por lo general es un equipo de Play-In, ¿vale? Es un equipo de a ver si entramos lo que es a esta fase y de ahí pasamos a Liguilla, porque es así. No es tampoco un equipo aquí, ¿vale? De que vuelva el ascenso y descenso ya, pero por lo visto, yo creo que aquí. Siguiente equipo, tenemos a Querétaro. Y el equipo de Mauro Gerk, no sé qué esperar. En la Liga, mal, en la Liga MX, no ha empezado nada bien. El torneo anterior tuvo momentos de que sí, que iba bien, de repente, horrible. Sinceramente, que vuelva el ascenso y descenso ya. Me da pena porque Querétaro es un equipo histórico y demás, pero es que hoy día, que es lo que se está valorando en esta tier list, hoy día no está nada bien y yo lo pondría aquí. Una pena, pero bueno. Siguiente equipo, Cholos Tijuana. El equipo dirigido por Juan Carlos Osorio, que la verdad, a mí me está gustando ciertas cosas que estoy viendo, ¿eh? Del equipo de Osorio. De, a lo mejor, en otros torneos, viendo cómo estaban, lo pondría aquí. O incluso, o incluso aquí abajo, que estos Cholos tampoco tienen que ver con los Cholos de cuando ascendieron. Con Osorio se están viendo cositas y yo creo que lo voy a poner en play-in, ¿eh? Yo creo que es uno de los equipos que puede pelear tranquilamente lo que es por entrar aquí. Siguiente equipo, Puebla. El equipo que la ha mufado lo que es Nacho. A mí me da pena ponerlo porque he visto a ese Puebla que ha batallado con los grandes, ¿vale? De la Liga MX, que siempre se metía a lo que es en cuartos de liguilla, ahí luchando. He visto un buen Puebla que se han cargado por completo. Desde lo que es la marcha de jugadores importantes a, sobre todo, la cabeza que sostenía este Puebla, que era el Arcamón. Sinceramente, primer equipo que entra a la categoría, Juikideus, porque es una sombra de lo que fue. Está dando mucha vergüenza y es una lástima que un equipo como Puebla esté tan mal hoy día. Pero es así y no se puede hacer nada. Yo lo pongo aquí. Siguiente equipo, Toluca. Toluca ha tenido dos bajas importantes, ¿vale? La de Maxi y la de Meneses, pero se ha reforzado con dos chavales. Uno del LAFC, que me lo han comentado, y el otro un uruguayo de 20 años ahora mismo. No sé de qué equipo proviene y demás, pero me lo han comentado. Hay que ver qué tal se adaptan. Pero ha hecho también los fichajes, por ejemplo, de Paulinho. El torneo anterior regresó Vega. O sea, tiene muy buen equipo. Marcel Ruiz es uno de los más fuertes y clave de este equipo. O sea, yo para mí, Toluca es uno de los posibles campeones. No sé si al final acabará ganando porque, hombre, Toluca es... O sea, el peor enemigo de Toluca es Toluca. Así que no sé qué harán en el torneo. Pero, hombre, para mí, Toluca es uno de los posibles campeones sin duda alguna. Y yo lo pongo ahí. Siguiente. Tenemos Pachuca. Que Pachuca ha tenido bajas sensibles. Sigue teniendo todavía Rondón y Drizzi de momento se queda, pero ya digo, ha tenido bajas y una de ellas ha sido la de Eric Sánchez, que era un jugador muy clave para Almada. Es verdad que sigue sacando lo que es el rendimiento de los jóvenes y demás, pero lo voy a poner aquí en Lilla. En otras circunstancias y viendo cómo estaba jugando el equipo de Almada, lo hubiera puesto aquí, en posible campeón. Pero le voy a bajar lo que es un puesto y lo voy a poner en Liguilla. Siguiente equipo. Santos. Yo creo que, por desgracia, aquí no hay dudas. Lo voy a poner en Juikideus. Lo voy a poner en esta categoría porque, a ver, el Santos que yo vi de 2021, ese que llegó a la final ante Cruz Azul, es una sombra. No existe. No puede ser que un equipo en tres años haya pasado de llegar a una final y de ser uno de los que mejor juego hacían y, sobre todo, solidez defensiva. Ahora sea uno de los que peor juego tienen y, además, de los más goleados. No tiene sentido. Santos ahora mismo puede ser eso, uno de los peores equipos de la Liga. Y da rabia decirlo porque muchos de vosotros me habéis comentado su historia. Y no puede ser un equipo tan histórico que esté así. No puede ser. Pero es la realidad. Es lo que hoy es Santos, por desgracia. Pasamos al siguiente equipo. A Tigres. Uf, este complicadito, ¿eh? Complicadito. Porque el equipo de Paunovic sí que es verdad que no le está haciendo nada mal. Tiene mucho joven. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero ahora mismo, es que no sé si aquí en posible campeón o en Liguilla. No tengo ni idea. Pero por cómo ha empezado en la Liga y demás, que hay partidos que me ha dejado un poquito fío, lo voy a poner en Liguilla. Pero sí que entre medias de lo que es posible campeón y Liguilla pondría a Tigres, ¿vale? Pondría y entre medias. Entre posible campeón y Liguilla lo que es a Tigres. Porque no sé cómo va a ir el equipo de Paunovic. Puede ser campeón tranquilamente, pero también puede ser un descalabrete. En cuartos irse. Siguiente. Cruz Azul. El equipo de Anselmi. Si bien ha caído eliminado lo que es en la League Cup. Tiene equipazo. Se ha reforzado muy bien. Está en lo que es cada vez habiendo más unión. Se van entendiendo mejor y juegan muy bien. Para mí es uno de los posibles equipos a llevarse el título. Cruz Azul juega muy bien al fútbol. Sabe lo que hace y Anselmi está haciendo un gran trabajo y sabiendo llevar este proyecto. Siguiente. Rayos de Monterrey. No sé qué tal irá con Demichelis. Ahora mismo lo que es el Tano Ortiz ha sido destituido. Obviamente por lo que sabemos. Aparte de por lo que ha pasado en estos torneos en la Liga MX. También por la eliminación en la League Cup en la fase de grupos. Aunque dicho por él, el equipo no daba prioridad a la League Cup. Bueno, lo han destituido. Llega Demichelis. Sí que es verdad que tiene un equipazo arriba. Para mí falla más en defensa. Pero lo que es el centro campo hacia arriba tiene un equipazo. La portería también van bien. Pero no lo veo aquí como posible campeón. De momento lo veo en Liguilla. Y a ver qué hace lo que es Monterrey. Para mí tiene equipo más que de sobra para lo que es ganar el título. Pero otra cosa es la situación actual y sobre todo de Demichelis que no sé qué tal lo hará. Para mí ahora mismo es desconocido. Como jugador lo conozco. Sé cómo es. Pero como entrenador no tengo ni idea. Así que lo voy a dejar lo que es en Liguilla. Y luego por último tenemos a la América. Que no me ha gustado nada lo que he visto de la América del League Cup. Muy fallón. Pero no sé. No sé qué esperar de la América. Si de verdad va lo que es a revalidar el título. O se va a quedar lo que es en semifinales de Liguilla. No sé. A ver. Por equipo y demás lo voy a poner aquí. En posible campeón. Porque esto es así. Tiene equipo más que de sobra para revalidar el título. Y conseguirlo además por tercera vez consecutiva. Pero también cuidado con Tigres. Que para mí puede pisar fuerte. A ver. Pumas también. Que en Liga MX no ha ido nada mal. Chivas. Cuidado porque al final puede lo que es motivarse y motivarse e ir a por el título. Como ya llegó lo que es hace dos torneos a la final. O sea que no es por nada. Pero cuidadito la América. Yo lo pongo en posible campeón. Pero que se ande con ojo. Así que nada. Si queda lo que es la cierre. Lo estaré poniendo por aquí lo que es en imagen. Y también os estaré dejando por aquí un vídeo recomendado. Que si os ha gustado este vídeo. Seguro que este también os va a gustar.